¡Merry! ¡Hola, Merry! ¡Hola, Merry! ¡Hola, Merry! Estos son... ...Bassman y Robin. Y Grisito viene a poner orden. ¡Cobu! 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 ¿Qué hacen, Nene? ¡Wendy! ¡Hola, Dominó! Pepe... Pepe... ¡Cobu! 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 ¡Hola, Merry! ¡Ay, Pepito! ¡Ay, el Pepito! ¡Ay, el Pepito! ¡No le pegué, Grisito! ¿Qué, hijo? ¡Mi niño! ¡Más guapo, Pepito! ¡Cobu! 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 ¡Cobu!